Música Estrechamos lazos con los panameños a través de la Embajada de Colombia en Panamá Tuve el honor de participar en esa misión que concluyó con el aprendizaje de esa cultura musical que emitía Radio 10 y otras emisoras como la exitosa y Radio Femenina pero Radio 10 fue la bandera que nos llevó a inspirar la radio que se hizo en los años 80 y 90 Llegaba del colegio y grababa el Hit Parade Internacional de Radio 10 Escuchaba las promociones maravillosas con poesía que se hacían en la emisora por parte de Carlos Zúñiga Música Nosotros vamos forjando de alguna manera las métricas para hacer posible ser como un cantante pero no somos cantantes pero si somos intérprete del sentimiento a través de las ondas hercianas En el 73 contito y nace la relación con Rolando Orellana en El Salvador Él viene a Panamá, se queda conmigo un tiempo, luego se va a San Francisco y así sucesivamente fuimos dejando un legado en un estilo particular de locución diferente, alegre no solo alegre sino también con contenido Teníamos un poco de poesía Y ahí entonces me fui empapando en el desarrollo de mi vida como radiodifusor hasta que logré saltar a la televisión durante 10 años Hice un programa que se llamaba Cámara Abierta con tres amigos míos, también locutores Roger Guerra, que era ya de Chiriquí, Héctor Javier Santa Coloma de Santiago de Belaguas Y mi persona pues que había estudiado de derecho 5 años para abandonarlo y quedarme con esto que me gustaba por el arte y por la música Y ahí hice pues mi historia, conocí tu padre, un hombre sencillo, un hombre humilde un hombre con las mismas características, tal vez muy parecidas a la de mi padre Él le gustaba la política, pero eran esos luchadores implacables por la justicia social por los derechos del hombre Y ellos dejaron también su historia Y ahí la gente que los conoció sabe perfectamente que eran hombres desprendidos que no tenían ninguna aspiración personal y dejaron pues como te digo su legado a través de esta sociedad y de ustedes, mi papá gran admirador de los grandes oradores colombianos cuando estaba muy pequeño, dice que él se ponía en el parque y en la casa de Pronomé cuando las ondas de la radio comenzaban se ponía a oír a esos grandes legisladores o diputados o senadores con su verbo y con su pensamiento admirador de Jorge Luis Sergaitán uno de los grandes liberales pensadores de los que revolucionaron el mundo pero que no lo dejaron, sino que le truncaron sus ideales, sus sueños porque así era en aquella época, lance en ristre la gente comenzaba a hacer cosas nuevas y de repente se quedaban cortos ¿por qué? porque los mataban, porque los compraban porque sencillamente no dejaban que sus ideas gloriosas, buenas mucho más trascendentales que las que tenemos en el día de hoy porque hoy casi todos los jóvenes tienen que comenzar a pensar en revisar la historia para ver si entonces forman una patria, un país, una república o un mundo mejor y así estamos en la lucha, mi querido amigo Pavas comienzan los años 80 y conozco los poetas, los nadaístas Carlos Alberto Cadavid, Cristina Lombana y todo este arte que se trasladaba a la música a través de Pink Floyd a través de Emerson Leigh Campalmer, a través de Alan Parsons y el grupo Hesia y trasladamos toda esa producción de los años 70's que había marcado la radio de Panamá a los años 80 con Carlos Alberto Cadavid, con Fabio Restrepo con los diferentes locutores que aparecían en los 80's y que me hace recordar los sueños infantiles entonces él hizo una poesía igual que la hizo en algún momento un argentino dedicado al maestro entonces había una poesía que nosotros pasamos muchas veces aquí que decía tan buena como mi vieja y como ella tan nerviosa de las que agrandan las cosas y que por nada se queja decía que un pajarillo al oído le nombraba a los niños que platicaba cuando salía un ratito así un grandote de quinto armaba la tremolina parecía una gallina cuando tiene los pollitos esto se hacía con los efectos, lógicamente para que se sintiera era otro loco de los efectos antes decía, ah pobre maestrita mía, como estarás de vieja revísame las orejas, soy un chico todavía yo veía que la radio era una oportunidad de expresar cosas bonitas de celebrar el día de muchos personajes de poder decir y generar contenidos de interés, de cultura, de progreso por eso me identificaba con Radio 10 de Panamá y le decía al final de la poesía que todo lo que le había enseñado esa maestra pues lo llevará siempre en el corazón así que al final toda esta temática se fue generando se fue logrando a través de estos grandes talentos que transcribieron la poesía y la música en armonía para lograr entonces la comunicación perfecta que es la que hace falta hoy porque no solamente de redes sociales se vive no solamente de vulgaridades se cosechan cosas buenas hay cosas buenas que no se cosechan con el sometimiento a esa nueva música que no expresa sino simplemente cosas medias extrañas bueno el reggaetón tiene un ritmo pero un ritmo que a veces tiene buen contenido pero la mayoría son repeticiones que no tienen nada de fondo no le cabe poesía a esas páginas le cabe poesía por eso que lo perdurable es la música de siempre la que nosotros tocamos la que seguramente tocas en tu radio así que bienvenido a Panamá bienvenido a este programa de Cristina es como la luz de la mañana para esta frecuencia 88.1 y te deseo pues que siempre que vengas a Panamá no dejes de pasar por acá aquí está tu casa de radio y tu amigo pues desde hace muchos años y espero que no te pierdas de vista y que siempre estés vinculado a Radio 10 la emisora que te inspiró en un momento pero que hiciste su labor Superestación al aire